Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de tu canal favorito comohacer.com En este video te voy a mostrar como cambiar la forma del reloj en la pantalla de bloqueo de tu Xiaomi Redmi Note de manera fácil y rápida, para que puedas disfrutar de un dispositivo que sea tan único como tu Por eso sin mas, comencemos Bienvenidos a comohacer.com Personalizar la pantalla de bloqueo de tu Xiaomi Redmi Note es una excelente manera de darle un toque único a tu dispositivo y hacer que refleje tu estilo personal Una de las opciones de personalización que puedes aprovechar es cambiar la forma del reloj que se muestra en la pantalla de bloqueo Xiaomi ofrece varias opciones para ajustar la apariencia del reloj, permitiéndote elegir el diseño que mejor se adapte a tus preferencias Ahora te voy a mostrar como hacerlo de manera fácil y efectiva Muy bien, lo que vamos a hacer en este caso es muy sencillo y práctico Vamos a dirigirnos por ejemplo a los ajustes o las configuraciones de nuestro dispositivo Y una vez que estemos allí vamos a irnos a la opción que dice pantalla de bloqueo Y estando aquí en la pantalla de bloqueo vamos a encontrar la opción que dice formato de reloj en la pantalla de bloqueo Esta es la opción que vamos a dirigirnos de forma efectiva Vamos a irnos aquí en este caso Y miren que durante la pantalla de bloqueo el reloj que nos aparece actualmente es este Por ejemplo si queremos cambiarlo nos muestran cuatro opciones para poder cambiarlo En este caso tenemos esta opción que es en el centro Esta opción que es en la izquierda pero un poquito más arriba y con la fecha un poco más pequeña Mire que en la primera nos sale la fecha más grande y en esta nos sale un poquito más pequeña Y esta que es también en el medio simplemente que los minutos van debajo de las horas Diferente a esta Ahora si queremos seleccionarla simplemente la dejamos seleccionada y listo Anteriormente por ejemplo si bloqueamos vamos a observar Vamos a observar que la que nos muestran es esa que se muestra allí Observen ustedes muy bien Vamos a darle por ejemplo en esta aquí Por ejemplo aquí Y esta es la que se nos va a mostrar al momento de nosotros bloquear Vamos a irnos hacia atrás Si le damos por ejemplo allí miren que esa es la que seleccionamos Y ahora simplemente nos vamos a salir Muy bien Quitamos aquí la configuración Vamos a darle allí Y observen que ahí se muestra en la parte de arriba la opción que colocamos En resumen Cambiar la forma del reloj en la pantalla de bloqueo de tu Xiaomi Redmi Note Es un proceso sencillo que te permite personalizar aún más tu dispositivo Haciendo lo que te mostré anteriormente Podrás acceder a las opciones de personalización Elegir el diseño del reloj que más te guste Y aplicarlo en cuestión de minutos Con un simple ajuste puedes hacer que tu dispositivo refleje mejor tu estilo y preferencias No olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal Activa la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo video Adiós